Esto es para que quede en constancia de cómo viene Sergio Fabián Mena llevándose de acá todo miren miren el caminito los caminitos de donde sale la maquinita arrastrando los árboles a una finca que no es de él ven como en el anterior video porque no tiene lugar para dejar los troncos los árboles tiene 10 hectáreas pero no tiene lugar miren es que está todo ocupado por eso hace lo que hace esto queda como prueba para que nadie diga que no miren arrastrando los árboles de allá y llevándolos a otra finca que nada que ver con él es que él la esto queda como prueba porque él se ha adueñado se ha adueñado de todo de la boca para afuera dice que es público lo que se ha adueñado miren los desastres que está haciendo esto queda como prueba